bienvenidos a otro nuevo vídeo donde conocerán la botonaría de la marca autonics serie s2 pr en este caso conoceremos la p1 y la p3 en la serie p1 podemos encontrar en diferente variedad de colores hay rojo hay verde amarillo negro azul estos son botones normalmente son momentáneos esto se le puede poner su contacto por la parte de abajo puede ser tanto abierto o cerrado tenemos los s2 pr-e3 que también se manejan en diferente variedad de colores tanto rojo amarillo azul blanco etcétera pueden trabajar sin iluminar o iluminados aquí veremos cómo se arma este tenemos aquí un contacto s a la que es un led lo vamos a poner este va en el centro y en este caso tenemos un contacto normalmente abierto es el s a sacan y ya queda nuestro botón completamente armado para hacer el montaje más movemos la palanquita ya queda para poder hacer la perforación de 22 milímetros con nuestra contra tuerca ponemos el botón y ya no más apretamos y ya ponemos por la parte de atrás el accionamiento completo esto sería todo no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales tanto en facebook como en youtube hasta la próxima